Andale pues, en esta ocasión vamos a invitar a mi primo Dan Dimitri en la voz y a mi primo y compadre Oliver Mitra en el bajo quinto para continuar con las grabaciones del disco En Vivo 2020 Los Mitra avanzamos y dice, el fuerte duro señores, ¡vámonos! Sergio Vega, Los Caletes y Cachorros, Acapela Se escuchaba, se andaba contento Arturo el día que sea Cuernavaca, México, Buen Acapulco se paseaba Licenciado Botas Blancas, su ayudante le era el barba Cierras, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra o por el aire coronaba Desde abajo trae un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Un dado oso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida No toleró las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue Arturo En aviones boludos, carros de lujo y caravana El menor de los hermanos ya lo esperaban Ahí en La Palma Pistas, ranchos, calles de terracería recorrían Este sí sabía para qué era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marca maur y el pisaba Y extranjeras damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes para saludarlo a Sanfila Un dado oso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida No toleró las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue Arturo No toleró las traiciones, siempre defendió lo justo